Oye, Daniel, algo que no había notado hoy es que la piscina es la que es la más caliente. Miren que tiene también como una especie de cascadita. Para la gente que está aguantando ahí, mis respetos porque es muy caliente. Estamos aquí desde las Termales de Huasca. Bienvenidos todos a este gran video. Vamos a ver una de las experiencias más chéveres que hay cerca de Bogotá. Estamos aproximadamente a una hora y media, una hora y 45 minutos. Ese fue el recorrido que tuvimos que pasar. Para llegar hasta acá. La verdad, este es un lugar bien bacano. Donde vamos a poder bañarnos en aguas completamente calientes. Así que acompáñenme hasta el final. Les voy a hablar un poco de cuántos son los precios. Cuánto es el tema del parqueadero. Así que si no se quieren perder de nada, ya saben, quédense ahí. Dejen su apoyo dejando su me gusta, comentando ahí si tienen alguna pregunta. Empecemos por decir que el valor del parqueadero es de 5 mil pesos. Sea para carro o sea para moto. Pero sí hay parqueadero, que eso es algo muy importante. No va a peligrar el tema de su vehículo. No va a peligrar el tema de su vehículo. Oigan, un tema importante. Si tienen gorros, aprovechen y tráiganlos de una vez. Les van a servir porque si no, les va a tocar comprarlos por aparte. Nosotros ya pagamos los 30 mil. Pero el gorro sí, nos tocó comprarlo por aparte. Ya les digo cuánto vale. Aquí la zona de tiendita y aquí es donde vamos a comprar los gorros. Como les decía, como nos los trajimos, tocó comprarlos por aparte. También hay para comer, para comprar, para tomar. Bueno, ya saben cómo les decía. Si traen gorro, aprovechenlo. Si no, vale 3 mil pesos cada gorrito. Señora. Se recomienda ingresar a piscinas mientras para detronar. Ah, bueno. Listo, vale. Gracias. Esta, como ven, es la piscina exterior. Como nos dijeron, pues, por el tema de que está tronando, es mejor tener un poco de cuidado. Miren, aquí hay turco, piscinas, jacuzzi, sauna. O sea, con los 30 mil pesos tenemos derecho a las tres piscinas. Y también tenemos derecho a lo que les acabo de nombrar. Aquí está todo el tema con su historia. Y aquí vamos a entrar a la de hidroterapia. Entonces, miren, que nos están las dos piscinas. Y acá, pues, nos dice para qué sirven. El baño de contraste. Miren, también acá tenemos muchas más indicaciones. Que es para bañarse con agua fría y caliente. Y tiene sus beneficios también. Este que ven acá, que es como una piedra grande. Ahí es donde queda el sauna. Para que uno se meta ahí y se pegue su sudada. Y acá, pues, ya sería la parte de las piscinas. Como ven, parecía que no había mucha gente, pero sí. Varias personas a meterse al agüita caliente. Esta grande que ven, es caliente, sí. Pero la pequeñita que ven allá al fondo es esa que está hirviendo. Que eso es casi que imposible poderse meter. Como ven, esto sería a lo que tenemos derecho por los 30 mil pesos, las dos piscinas. La gran dota que esperemos que deje llover para podernos meter. Y bueno, vamos a entrar a la piscina caliente. Vamos a ver qué tal está. Como ven, el agüita se ve como si fuera un poquito sucia. Pero, pero, lo importante es aprovecharla. Vamos a entrar por acá. Oh, oh, oh. Como ven, está saliendo humo. Bueno, ya acá metidos. Hablemos un poquito de algo que sí está más o menos. Y es el tema de pronto de los vestidores. Está un poquito como cuberco. Entonces, sí, la verdad, venir como con la disposición de que el lugar no va a ser muy grande para cambiarnos. Sí que también está un poquito cuerto, pero pues también es entendible con toda la cantidad de gente que hay. Pero, de resto, pues, aspectos generales está muy chévere. Y pues nada, después de estar en ese frío, bueno, está muy chévere venir y relajarse en estas piscinas calientes. Es curioso pensar cómo esto es así de caliente, o sea, de forma natural, ¿no? Uf, está tratando durísimo. Como esto es así de caliente, de manera natural, la verdad, se siente bien caliente. Ya vamos a ir a meternos a la que yo les decía, que era la del fondo, que es la que es mucho más caliente. Vamos a ver si se sigue, pues, sintiendo igual. Porque veo que hay mucha gente, una vez yo ha venido, y de verdad que casi nadie se podía meter porque era casi imposible meterse allá. Aquí tenemos una parte de unos chorritos, chorritos de colores, miren, área de hidromasajes. Allá esta que se ve de fondo es fría, la idea es que uno pase de la fría a la caliente, que es esta, y sienta, pues, ahí el cambio de temperatura. Bueno, ahora sí vamos a meternos a ver qué tan caliente está, que es la expectativa de lo mismo que ha tenido la vez pasada. ¡Uy, yo no sé! Sí, sí, la verdad, sí sigue siendo igual de caliente. La verdad, la mayoría de las personas que están solamente metidos como los pies, y muy pocos, meten ya completamente el cuerpo porque la verdad es que es bien caliente. ¡Oh! Y en la parte de atrás miren lo que les decía, los chorritos. Chévere meterse allá, tiene lucecitas para hacerse todo el tema de masajes. Nada, seguimos a la espera de que habrán afuera, pero la lluvia parece que no va a cesar. La parte de afuera ya es como una piscina allá afuera, y es así, la parte de abajo es como el lodo, entonces sentimos que nos metemos, es como al barro. Bueno, vamos a intentar meternos, para eso vinimos, ¿no? Vamos a agacharnos acá. ¡Está recaliente! Otro punto es que sí se empieza a sentir un poquito como el olor fuerte, ya cuando nos salimos como agua puerquita, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido la experiencia? Está relajante. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Está muy caliente o normal? No soportado. Y para metértela de allá atrás. ¿Esto fue el lanchón? ¿Sí? ¿Está ahí? No aguanta más de 10 minutos. Sí, es muy caliente, ¿no? Sí, ya me cuento que es desesperado, ¿no? No tengo nada más atrás, pero es muy desesperante. Y esperándola de afuera, ¿no? Que esa es la más bacana. Y esperemos que llegue esto, para meternos la de afuera. ¡Vamos a la zona de hidromasaje! Son esos chorritos que ven acá. También salen bien calientes. ¡Uff! Esta sí está recaliente. Esta es la zona del sauna. Esta es la entrada y este iglú que se ve acá. Ahí es donde no se mete, se queda sentadito. Ahorita tienen un problema como con la luz y no lo tienen habilitado. Y bueno, vamos a meternos a ver qué tal es. Bajando acá por unas escaleras. Como ven, se ve con harto humo. ¿Qué tal? ¿Está más caliente? ¿No? ¡Uy! ¡Sí está hondo! ¿Sí? Esta sí está más honda, claro. Bueno, bueno, bueno. ¿El piso es que se ve? Sí, el piso acá sí tiene barro. Es que es recomendable traer chanclas. Sí, un poco más. Traigan chanclas, pero pues lo que duraba más tiempo afuera. Es pues la sensación. Porque yo creo que las de adentro son un poco más calientes. Entonces, por allá al fondo estamos mirando que hay personas que se llegan a echar barro. Miren, en la cara. Seguramente como para limpiar. Ay, miren, acá hay una parte que es como para los niños. Un parquecito infantil. Y nos cogió por acá la noche. Miren, esta es la parte donde la gente se mete al sauna. Ya hay dos. Está este que es de madera y el otro que es el de piedra que les había dicho. Aquí pues la gente llega, se mete. A mí no soy muy amante de meterme ahí porque siento que como que me falta el aire, la verdad. Y que el ángel, ¿qué? Ahí, suave. Con un frío. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha parecido acá? ¿Vale la pena o no? Vale la pena. Sí, después de semejante lava. Claro. Después de aguantar ciberofrío en Bogotá, tomar calorcita. Y bueno, mi gente, con esto me despido. Espero les haya gustado de verdad el video. Déjenme de abajo que otro tipo de visitas quieren que haga. ¿Qué reseña les interesa ver en el canal? Como ya les había dicho, no olviden dejar su me gusta, su comentario. Eso me ayudaría muchísimo. Más adelante les voy a contar por ahí lo que ya les había dicho. Y nada, despidámonos desde acá. Con este hermoso lugar parece que estuviera en medio del mar. Nos vemos en un próximo video.